Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Rápidamente, vamos a comenzar con tu lectura. Murci ya está acompañándonos desde tempranito. Como siempre ahí se estira boca arriba. No sé, parece que está, no sé, tomando sol. Es muy gracioso. Va campana, por favor, para los nuevos les cuento que la campana es una energía de frecuencia muy alta. Que es el momento justo para que tú agradezcas. Siempre que escuches el sonido de una campana, o el sonido de un cueco, o un sonido frecuencial alto, que es lo que une el más allá con el más acá, básicamente es así, ¿sí? Les puedo confirmar eso, les doy fe sobre eso, porque lo vivo, o sea, soy un medium de incorporación y nosotros siempre usamos el sonido como forma de vincular unas energías con otras, ¿sí? Y puede ser el canto, puede ser una música. Hay personas que están tristes y ponen una música y les eleva la frecuencia. Bueno, eso es la campana. Ahora sí, va campana. Agradezcan, por favor. Muchas gracias. También el sonido de la pulsera. El sonido de la pulsera, más que una energía de frecuencia alta, es una energía de guerra. Esto es una energía de ataque. Esto es una energía de autodefensa. Cuidado, Murci, la cuida. Es una energía de clara del oriente. Ella siempre usa la pulsera. No, Murci, allá. Allá la mamá va a sacar el tarot. Ahora sí, va campana, Murci. Hablé de ataques y el Murci se levantó, ¿no? Ahí, Murci. Muy bien, comencemos con tu lectura, mi querido ser divino. Vamos a ver un mensaje, una guía para ti, un consejo fundamental. Los consejos para mí son tremendamente importantes. Sigo hablando porque no me está saltando tu energía. Mientras no me salta, no tengo otra forma que seguir hablando. Ahora sí. Ok, me dice que de abajo para afuera. Tenemos la carta de el fluir, las emociones. Oh, qué lindo. Nueve de copas. Habla de la pereza, pero junto con el fluir, estamos hablando de una situación de gran estabilidad emocional. Uf, una gran estabilidad emocional que viene producto de un gran agotamiento, ¿sí? La palabra lo está diciendo. Un gran caos mental. A ver, Murci. Reina de oro. Me encanta el compartir. Hacía rato que la reina de oro no me salía dentro de la energía. ¿Por qué ese agotamiento en el día de hoy? Bueno, si vienes tan bien con tus cosas, probablemente con tus emprendimientos financieros, trabajos, laborales, o venías tan equilibrado emocionalmente, y de repente es como que estás muy preocupado, preocupada por algo. Ya veremos qué es lo que tanto te preocupa. Me encanta el rebelde, el arcano de el... Ay, no me sale, se me bloqueó, Murci. El emperador, caramba. El emperador. Sí, acá tenemos dos energías de futuro que yo ni siquiera me preocupo con esta cuestión del agotamiento, de la preocupación. Cualquier preocupación que sea la que estás viviendo, ya te digo que eso simplemente es muy, muy transitorio, ¿sí? Así que vamos a entrar a los detalles y vamos a entrar a preguntar los detalles, pero como que ya te digo que con esa reina de oros y con el emperador vas a encontrar la forma de salir de cualquier problema que se te presente hoy con muchísimo poder, se puede decir, sí, pero más que poder con argumentos válidos, con argumentos que las personas van a quedar así de boca abierta. Clarifícame ahora en el amor, ya vamos a entrar a los detalles sobre eso. Vamos a preguntar sobre el amor. ¿Qué está sucediendo acá? Acá tenemos la picardía y la separación. Se anuncia un periodo lejos de su pareja. Haga un esfuerzo. El gran amor merece que se respeten las etapas por las que debe pasar. Merece la pena esperar. Puede ser para muchos de ustedes que la personita especial de su corazón, que ocupa su corazón, hay una separación casual, esporádica, ¿sí? Por eso yo te dije que el problema que estés viviendo es transitorio, ¿sí? Por eso te dice, Clara, que merece la pena esperar. Hay una gran sincronicidad, la gran sincronización divina actúa en tu vida amorosa. ¿Usted sabe que Clara del Oriente dice que hagas un esfuerzo, ¿no? Ahora voy a preguntar porque no entendí. Exacto, llega el compromiso. Ahí está, mi queridos seres divinos. En el futuro, si tú tienes una personita especial a la que estás esperando o la que quieres entregar tu corazoncito o algo así, que están separados, puede ser que, sin embargo, yo no te veo preocupada en el pasado. Es como que fue necesaria esa separación, ¿sí? Quizás fue una separación como un forma o método de darle a la otra persona como un... ¿Cómo te explico? ¿Cómo...? O la otra persona... Bueno, sí, ya me trabé, me trabé. Lo que pasa es que estoy pensando algo que quizá no sea. La cuestión importante acá es que, por más preocupación que tengas, vale la pena esperar, viene un compromiso, no te quiero decir que sea un compromiso transformado ni nada de eso, simplemente viene un compromiso con mucho más argumentos, ¿sí? Con más estructura, ¿sí? Más estable, más seguro, más buscando a la complicidad, con más suerte, exactamente. Mira, acá está dicho. Un grande amor con muy buena suerte. ¡Vamos a aplaudir! ¡Burzi! Es un gran amor que viene cargado de buena suerte. Por ejemplo, para muchos de ustedes va a ser... ¿Por qué? Porque tengo la reina de oros acá. Si puedes ser una persona que te viene a traer una gran libertad económica y financiera, te viene a ayudar en algo que tú quieras emprender, es una persona que viene a traer suerte en tu vida. No solamente suerte económica o financiera, sino es como que también viene a abrirte camino, ¿sí? Porque te libera de cadenas. Es como que probablemente pueda ser que... Vamos a pensar así. Que en el pasado has tenido una relación que te ha afectado esa separación, ¿sí? Si te afectó en el pasado y no es la misma persona, ¿sí? Es un gran amor que llega. O, sí. No me dicen que sea un amor que llega. No me dicen. Es un amor que ya está ahí. Ok. Vamos a preguntar. Clarifícame ese gran amor del futuro. Clarifícame el gran amor ese que... Que dice que mereces la pena esperar. Ya vamos a hablar de finanzas. Vamos a hablar de montones de cosas. Ok. Es un amor que en muchas ocasiones... Tengo el tres de copas y el dos de pentáculos. Es un amor que en muchísimas ocasiones... Sí, es un amor del pasado, chicos. Es un amor del pasado. El que en muchísimas ocasiones te ha hecho pensar nuevamente la reina de pentáculos, ¿sí? La reina de pentáculos se da dos veces, ¿sí? Aquí hay mucha... ¿Cómo te explico? Mucha situación económica involucrada en la relación. Y no sé cómo explicar esto. Mucho poder. Bueno. Puede ser una persona que sea un jefe, un líder. O tú eres el jefe o la líder, ¿sí? Y esta persona... O tú te sientes fuerte. Clarifícame por qué la reina de oros está dos veces. Clarifica la reina de oros. Exacto. Es una persona fiel que te va a ayudar en tu camino. Sí, es una persona que va a ser tu aliado. Va a ser un aliado. Va a ser como un cómplice para ti. Es una persona que si tú no la conoces del pasado, tú la estás esperando en tu mente. Es una persona que te va a traer un gran, gran amor, ¿sí? Es muy bonito lo que estoy viendo en este momento. Si tú ya tienes tu persona especial. Es como te dije antes. Hay una picardía, una picardía, una discusión, un problema. ¿Sí? Acá hay una gran picardía. Puede haber una tercera involucrada. Sí, puede. Tengo el tres de copas. ¿Sí? Que te dice que no pasa a mayores, ¿sí? Que merece la pena esperar. Hay una gran duda de tu parte. Puede ser justamente esta reina de oros. Tengo dos mujeres aquí. Dos reinas. ¿Sí? Pero simplemente te dice que eso va a superarse rápidamente. Y se pasa al compromiso seguro, estable. Hay una persona que te quiere cuidar, te quiere formar parte de tu vida. Exactamente. Va a reencontrar contigo, se va a reencontrar contigo a pesar de cualquier dificultad que sea. Los guías sanadores te traen la supervivencia. Este eres tú que está en el barquito, en el medio de tiburones, ¿sí? Los guías sanadores te traen la supervivencia. Te van a rescatar de un problema que tú no logras salir por tu cuenta, ¿sí? Ahí vienen los guías sanadores para que tú lo entiendas, para sacarte de esos tiburones que pueden estar complicando tu vida. Sin embargo, no creo que haya mucho más drama que ese, ¿sí? El ángel de la entrega. Vamos a ver qué dice, no lo había visto todavía. Dice así. Llegó el momento de olvidarte de las tonterías y de entregarte en cuerpo y alma. Cuando te entregas a algo o a alguien, obtienes lo mejor. Oh, por Dios. Llegó el ángel de la entrega. Me quedé así. Oh, de boca abierta quedé. El ángel de la entrega. Es que hubo una separación, hubo un problema, una picardía. No fue algo grave. Ya les digo, puede ser que para algunos haya sido una traición, pero no creo, ¿sí? Pero sí te llevó a pensar mucho, a dudar mucho, a ver si eso se podía rescatar y podía sobrevivir. Y te digo que sí, sobrevive esa relación, llega el compromiso, llega la buena suerte, llega esa persona fiel que te va a cuidar, ¿sí? Ahora, no se olvide, para algunos de ustedes, simplemente les dejo esta alerta, para algunos de ustedes hay un emperador y dos reinas de oros. Hay un gran amor, buena suerte, un amigo fiel, una persona cómplice, puede ser una persona, la mamá, una hija, no necesariamente tiene que ser un triángulo amoroso. Para algunos, sí, pero para la mayoría, yo no lo veo de esa manera, no lo estoy sintiendo de esa manera, pero ustedes sabrán cómo descifrar esto. ¿Por qué? Porque la primera carta de tu lectura es el fluir y la última, ¿dónde está? La última es el emperador. Tú estás fluyendo hacia tener tu propio control de tu vida, ¿sí? O sea, tú no vas a permitir infidelidades, tú no vas a permitir nada de eso porque estás muy seguro, segura de ti misma, ¿sí? Tú sabes lo que tú vales, tú tienes que saber lo que tú vales y tú sabes lo que no quieres en tu vida romántica. No quieres tiburones en tu vida romántica, te quieres entregar. Y el ángel te dice, llegó el momento de olvidarte de las tonterías, te dije que no era grave, son tonterías, son separaciones, problemas que son tonterías. Y dice, es hora de olvidarte de tonterías y de entregarte en cuerpo y alma. Cuando te entregas a algo o a alguien, obtienes lo mejor. ¿Qué obtienes? Obtienes esta prosperidad impresionante, tanto en lo económico como en la parte interna de la paz de una persona. Así cuando una persona se compromete con algo, puede ser porque dice con algo o con alguien. Con algo sería, por ejemplo, que tú te comprometieras con el gran amor de tu vida en una pasión que tú quieres hacer. Por ejemplo, en mi caso fue la escritura. Y yo quería ser escritora y ya tenía una edad muy avanzada, tenía 40 años. Esa era mi pasión, ese era mi gran amor. Las artes, la música. Entonces yo tuve que renunciar a un montón de cosas para entrar por esa pasión. Eso también es un amor. Entonces también habla de ese tipo de amor, de algo que tú quieres comprometerte a hacer y como proyecto de vida. Si es eso, dice que te entregues a ese algo, que ese algo, cuando tú te entregues de alma y de corazón, va a ver llegar lo mejor de lo mejor. ¡Bravo! ¡Morsi! ¡Morsi! ¡Aplaudí conmigo! ¡Aplaudanme muertos! ¡Namasté!